Porque si somos los hombres los que somos malos y somos carajos Teremos muchas mujeres y todas las nos quieren, no hay vidas de tierra Teremos hijos recabados en otras ciudades, en otros estados Y todo porque, y todo porque Que se escuche el grito chingado Por enamorado 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 ¡Pincha Greta, hombre! ¡Cómo! ¡Pincha Greta, hombre! Yo traigo caña en este centro y tanto andar caminando Volveré a las cruces de penza en un lugar de noche conmigo para ganar Así me llamo con mis hijos, los de mis hijos, los de mi madre ni de mis hermanos Hoy que solo con los hombres nos presentan Que solo nos estaremos Tenemos muchas poderes Si no nos vamos a querer A mí no se quieren Tenemos cinco regalos En contra de ciudades En contra de los estados Y todo porque Y todo porque